Al callao el mediodía por Registro 94, Música con Calle, yo soy el Chori, son las 12 con 21 minutos y se los prometí aclarando toda esta situación que salió a relucir en el despelote por la mañana de un encontronazo entre Coscuyuela y Arcángel Lidia Telefónica, tengo a Arcángel, buenos días Arcángel Buenos días Chori, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios papito, cuéntame Tú sabes, aquí riéndome de todo, wow, porque tantas cosas buenas que uno hace en su carrera y lo que siempre sale a relucir son las cosas malas Pues mira, para efectos de las malas lenguas, a mí me prendieron, supuestamente, nada es cierto Me dieron en el piso, bla bla bla, a mí nadie me tocó Sí hubo un encontronazo entre este intercambio de palabras, pero en verdad, esto es hasta lamentable Las cosas que están pasando en este género, después que nosotros nos hemos, por no decirte la palabra tanto Por cantar esta música Siempre que siempre aparezcan, cada cierto tiempo aparece uno que quiere ser el más maleante Y el más matón O sea, yo no tengo nada, yo he estado evitando encontronazos con este señor Desde hace tiempo Con Coscuyuela Sí, desde hace tiempo, ¿por qué? Porque yo no veo ganancias en yo tener una tiradera contigo Al revés, la gente de tu disquera quiere que yo te tire Porque tú sabes que a última hora el que le conviene es a ti Yo he hablado con él, yo he hablado con la gente de él A última hora, yo soy un hombre también, y tú sabes que a mí hay que respetarme Porque yo trabajo por algo bien sagrado que se llama mi familia Yo jamás y nunca puedo dejar que me falten el respeto Porque si yo me dejo faltar el respeto y me la dejo montar, los chavos míos paran de llegar ¿Y qué te digo, Chori? Es verdad, esto es lamentable Si tú hubieses hablado con el arcángel de dos años atrás Yo estuviera ahora celebrando y diciendo un montón de porquería Que era lo que antes sabía decir No estoy en esto, yo estoy en hacer música Yo quiero, yo quiero enseñarme Yo estoy loco por ir para un programa Para ir a enseñar mi cara Porque si me dieron, en verdad Si él dice que me dio, en verdad no tiene pegada Oye, Arcángel, te pregunto Esta mañana salió la exesposa de Coscuyuela Hablando al aire de que tú, pues supuestamente estuviste diciéndole cosas Durante el transcurso de la noche Ella trabaja en promociones y todo esto Y que supuestamente esa fue la razón Que ella se lo comentó a Coscuyuela Y lamentablemente, pues Coscuyuela tomó la decisión de bajar para allá Y por mal todo este... Digo, eso es lo que alega este reguló En verdad, esa señora También fue algo por una foto Ella no quiso tirarse la foto Obviamente, por el fanatismo con su ex marido A lo mejor, si él la veía, ella, trabajando en promociones Con una foto conmigo, la iban a regañar o algo así Tú sabes cuál es Ah, ¿por qué tú te tiraste una foto con él? Ese viaje de marido Ok, pero ella dice que tú llegaste a decir bien duro Este, ella... Con ella no, como que con ella no querías la foto Óyeme, óyeme, hay personas ahí Este, yo me tiro fotos con todo el mundo que yo vivo de las fotos El jefe de ella, de sus promociones Porque ahora es que ella lo que hace es promociones Estaba allí y le dijo Ven, tírate una foto con las nenas Y ella fue la que no quiso Y yo la entendí Porque a lo mejor Si este caballero y yo Dentro de su mundo y el mundo de su gente Estamos teniendo problemas Porque yo no tengo problemas con él O sea, yo para nada Tengo en mi mente coscuyola, ¿entiendes? Donde yo sueno, él no lo conoce Estamos aquí hablando que yo estoy Siempre me... Óyeme, los problemas que yo he tenido Siempre han sido con artistas Que no están al nivel artístico mío Y pues ella dijo Ah, pues no Y yo dije Ah, pues dale Y me empecé a reír Y porque yo sé Por qué razón Ella no se quiso tirar la foto conmigo ¿Entiendes? Yo sé que tu ex marido A lo mejor te iba a regañar Y te iba a decir un par de cosas Ella dice que Ustedes se conocían de hace un tiempo atrás Y que tú le comentaste Como que yo te conozco De algún lado Óyeme, pero fue algo bien sweet Yo le dije ¿Te acuerdas? Seguro que sí Si antes nos llevábamos hasta bien ¿Entiendes? Aquí es todo por un fanatismo Bien, bien Oye, nunca Ella sabe Óyeme, yo no puedo faltar respeto Por ahí Al que me falte respeto A mí es un hombre Pero a mí una mujer Me falta respeto Y yo bajo mi cabeza Pues yo amo a las mujeres ¿Entiendes? Yo soy una creación De las mujeres A mí una mujer me falta respeto Y en verdad A mí no me gusta Ni contestarle para atrás Porque me veo mal Que yo le voy a decir ¿Cómo yo me veo Hablándole mal a una mujer? O sea, es algo ridículo ¿Entiendes? Sí, yo la conozco a ella Desde hace mucho tiempo Yo la conozco a ella Primero que su marido ¿Entiendes? Y no sé La que Mira Ella dijo que ella Trabajaba conmigo Yo no sé Ella nunca ha trabajado conmigo Yo la he visto a ella Por ahí Pero es lo que te digo Aquí no estamos Para faltarle respeto a ella Y menos ella Yo no sé por qué ella habló Porque el que tenía que hablar Era Él No ella Porque no entiendo Quién es la que quiere la pauta Si la pauta la quiere Cosco O la quiere ella Mira Mira, te pregunto ¿Por qué tú crees que entonces Viene Tú dices que ellos hace tiempo Quieren como una tiraera contigo ¿De dónde tú crees que salió esto? ¿De dónde nació este problema? Este roce Guau, mira Esto se está arrastrando Desde que él tuvo problemas Con mi amigo Ñengo ¿Entiendes? Esto se está arrastrando Porque él una vez fue a la emisora Y dijo que Que Ñengo Que si lo otro Que no salía con él Del cual yo no estoy de acuerdo Nada con eso Que por qué no me tiraban a mí Que si el mejor de la compañía Tíremelo Me acuerdo que una vez Fue hasta de show Y dijo que yo le tenía miedo Bla, bla, bla Hay un video por ahí Por YouTube Que está pegado Que yo salgo Yo salgo diciendo algo De mis prendas Que no fue ni para él Entonces Él salió tirándome Contestándome eso Solo Mira, para que tú veas Como cuáles son las estrategias Psicológicas de esto Cuando tú quieres pegar un artista Pues entonces Él salió tirándome En un video solo Y el video no tiene Ni cinco mil views No tiene nada No tiene ningún view Pues qué fue lo que hizo su gente Lo pegó con el mío Y ese es el video Que tiene todos los views En YouTube O sea que Tu persona Yo me he cansado De ignorarlo Tú no sabes De qué manera Y la gente aquí lo sabe Que yo a él le he pichado Todos los lanzamientos Que pueda tener un pitcher Curva Strike Cambio lanzamiento Yo le he pichado Porque a mí no Yo no gano nada Yo quiero que Que los fanáticos De él Sepan que en verdad Yo no gano nada Tirándole a él Porque es contra Óyeme Yo he hecho tres bellas artes Y dos choliseos Y en mi panorama Él no está Yo se lo digo Yo hago la música Y yo estoy haciendo música Para Puerto Rico Y para mis fanáticos ¿Entiendes? Tú tienes que A lo mejor En verdad Tú sabes lo que está pasando Hoy Que yo entiendo El momento en que él está ¿Entiendes? Tiene mucha gente Al lado tuyo Hay mucha gente Tú sabes Que ahora mismo Tú Tú tienes tu ego Y todo Y le estoy hablando Oye Si estás hablando Si estás escuchando Sube a la radio Tú tienes tu ego Y todo Pero tú sabes que Esto es un sub y baja Bien grande La gente que está contigo hoy Y que te apoya Tus bobadas Cuando se dan cuenta Que tú lo que estás haciendo Son bobadas Son los primeros En darte la espalda Y voy aquí A poner un ejemplo Le voy a dar un consejo Mi pana Porque usted no es de la calle Está siguiendo el patrón De un cantante bocón Que terminó en la religión Está Él quiere ser el nuevo Esto El nuevo milenio Y tú sabes que Las cosas no son así Porque lo que hacemos Es enfangarnos Mi pana Siga Haga su música Que estás pegadito Bien mofiado 100 por 35 Haga música Haga un par de featuring Con la gente Que te puede llevar Al otro sitio Haga hacer música Siempre se lo he dicho Oye No sé por qué Quieren tanta guerra conmigo Si a última hora Yo no tengo Ningún tipo de problema Con él Porque a mí Su éxito no me molesta Porque yo envidioso No soy Y lo he demostrado Por eso es que A pesar de tanta cosa Tanta mala vibra A mí me llegan cosas buenas Yo soy un buen ser humano Yo soy un buen hijo Yo no tengo Alcangel Alcangel O sea que realmente En el momento Que tú estuviste pegado Y esto es saliendo Un poquito Pero volvemos Ya mismito A lo que estamos hablando Si hubo personas Que se te pegaron En el momento Y tomaste las decisiones Incorrectas Oye Seguro que sí Seguro que sí Tú sabes Porque la fama Es algo bien bonito Estamos hablando De otros cantantes O personas ajenas Al género No No Óyeme Tú no sabes cuántas Son aquí Cuando uno está pegado En la suya Uno lo más que tiene Son personas Que por caerte bien Te dicen cosas ¿Entiendes? Y Para andar contigo Y estamos hablando De cantantes Cantantes No cantantes Estamos hablando De un montón De personas Que estén en el medio Que a lo mejor No se atreven A decir unas cosas Y le están poniendo Pila a él Como él es el que está Pegadito Y eso Encendido Claro Pero Óyeme Es lamentable En verdad Es lamentable Estas cosas buenas Que yo hago En este género Y siempre sale Lo negativo ¿Tú sabes qué? Amén Que Dios lo bendiga a él Sácate mi nombre De tu boca Es lo que yo te digo Muchachos Que los viles aquí Se pagan al día Y ninguno tiene Casio con el nombre tuyo Siempre Óyeme Cuando yo hablaba Con la gente de él Yo le decía Óyeme A última hora A él le conviene mejor Un tema conmigo Que estar Pleneando en tiradera Conmigo O sea En punto final Hubo una Te metieron O no te metieron No Ahí había un montón De gente Bueno La gente puede hablar Porque todo el mundo Especula Pero no Es que las cosas Ya no son así Ya los tiempos cambiaron Y a lo mejor Óyeme Él llegó con un flow Yo parecía Parecían que eran vaqueros Tienen hasta la misma guagua Que yo Yo me sorprendí Yo pensaba que era Una de mis gente Que había traído a mi guagua Yo pensaba que la guagua Era Alguien del equipo Pero nada A ver En verdad Muchas bendiciones Que me le den Bendiciones para ti Que sigas tu carrera Pero no trates De hacer nombre conmigo Porque yo te he pichado Y sabes que Te voy a seguir pichando Y que Puerto Rico Lo sepa Mira Lo que tienes que hacer Alcajelé Tomate una foto Y tuiteala Para que la gente Pues por si acaso Para que aclare Que no tiene Ninguno No, no, pero en verdad Yo estoy tan Tan, tan, tan Claro De lo mío En verdad Como más Y si me estás escuchando Invítame para allá Gracias Y claro que todo Todo se aclara aquí En Alcallao Al mediodía Y en Reggaeton 94 Música Un callar Arcángel un abrazo papito Igual, igual a usted Y Puerto Rico Que yo me los bendiga siempre Te me cuida Un abrazo Ahí tenía Arcángel Ya tú sabes Dando las declaraciones Aclarando